Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya sea es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Pablo quiere que aguantemos y grabemos 14 vídeos. Yo he dicho que si grabo dos y medio me doy inculcantos dientes. Sí, sí, sí. Ahí vamos a ver cómo va a morir. ¡Vamos! ¡Díselo, Antonio! Vale. ¡Jesús! ¡Voy, voy, voy! ¡Madre mía, tú! ¡Ha costado, eh! ¡Ha costado! Sí, sí, porque justo me ha agachado y estaba haciendo ahí una crucecita. Pablo, si escuchas algo me avisas, ¿eh? Yo no escucho un coño, tío. Sí, sí. Con un señor mayor. Mira, van a entrar a trofeo. Vale, vale. Entrando ya. Entra ya. Vale. Bueno, está entrando a master. Trofeo sería más adelante. ¡Hostia! De hecho hay uno injured. ¡Qué cojones! Hay tres en master. ¿Tribes en master? ¿Los tienes? ¡Oh, qué buen! ¡Cuatro! ¡En la puerta! ¡Melo! ¡Derecha de la puerta al fondo! No, pero la de al fondo. Se ha tirado, tú. Se ha dropeado, se ha dropeado. Me tiro, eh. Como un hijo de puta. No, no. Tienes ahí bien. ¿Cuánto? ¿Quiero tirarme, Pablo? ¿Eso es? ¿Otro más? ¡Derecha! No, no. Este está repeleando. Por dicho, lo tienes a la derecha, estoy peleando. Yo hoy saltaría y lo he matado. Oh, se ha dejado ya. Vale. Se ha dejado, se ha dejado, se ha cagado. No sé, Pablo. Yo iba ahí a por los tiros. No se lo estaba, eh. No he escuchado algo, tú. Vale, bueno. Let's go. Qué buena, qué buena. ¡Ay! ¡Madre de Dios! Pues sí. Pura skill, vaya. Puro amelote. Qué guapo, qué guapo, la verdad. Qué guapo. Gente, estamos hablando justamente del Elite de Vigil, que dice Pablo que es un poco estafilla, la verdad. A mí personalmente no, me gusta bastante. De hecho, me mola mucho esa estética que tiene. A mí me parece, tío. Yo creo que se lo podría haber ocurrido más. A ver, la estética es que está guapa, pero es que eso es básico. Quiero decir, la historia de Vigil, cómo está hecho Vigil y tal, con la máscara, estaba claro que el Elite mínimamente tenía que tener algo de siniestro y tal, muy tipo Knock. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero es que eso me parece básico. Tú le tienes... No sé, el uniforme tiene que llevar algo más, ¿sabes? La capucha y todo eso, pues, ya sé, se da por hecho que va a venir, porque es como la historia del personaje, ¿sabes? No sé. Pero, no sé, me parece algo más, metele más virilla, ¿sabes? Yo, visto lo visto, joder, yo cuando lo he visto me encantó, ¿eh? Yo, te digo, me di con un canto de 200, a mí me ha gustado, personalmente me ha gustado. La carta, eso sí, la carta me parece apoya. Claro, la carta me ha apoya. Y la animación final del Elite, guapísima. Sí, sí. De hecho, creo que... Es larga incluso, ¿no? Sí. Es larga. Intenté no spoilearme con filtraciones y tal de la animación final. Y, de hecho, lo he visto ahora y digo, joder, de hecho, estoy haciendo eso, ¿sabes? Para de no spoilearme con animaciones. O sea, en plan, si saco alguna filtración, intento yo no verla, ¿sabes? Que se muestre, pero yo no la veo. Y así para cuando... Coño, yo flipé, de hecho, tío. Está brutal. Pero sí, dice Pablo que, bueno, que la... Por ejemplo, la skin de armas es una vaca de castaña, una mierda. O sea, no... Es una castaña. Y, por ejemplo, el Elite Enoch tiene que ser impresionante. Si se le ocurre a lo más mínimo... Ese Elite tiene que ser cuando lo saquen la polla. De verdad. Uy, madre mía, vaya doble roto hecho. Lo pueden sacar muy fuertemente, tío. Con el Elite Enoch. Me voy a quedar por aquí haciendo la imbecil. Yo creo que Enoch como tal, no sé qué opinas tú, pero a mí Enoch estéticamente me parece el mejor personaje. Si no, a mí igual, me parece brutal. La historia y todo, tío. Te lo juro, ¿eh? A mi historia como tal, yo no me sé la historia de Enoch. No, ni nadie, porque es confidencial, ¿sabes? Pero... Ah, vale, vale. Dice que me gusta la historia y digo, vale, vale. No, pero me refiero que es todo... No sé, siniestro, o sea, lo que tengo que decir, no... Sí, 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 sí. Oculto. O sea, eso de que está... Sí, aquí no he inventado tú. Ahí está, sí, sí. Están puseando por atrás. Vale. Torre grande, tío. Vale, buena. ¿Está abierto esta zona o qué? Sí. Vale, nada, están... No sé dónde están, la verdad. Torre grande, diría. Sí, está en torre grande, pero no exactamente... No, ¿qué haces aquí, tío? Joder, de verdad. ¿Cómo odio los jugadores, tío? Que van agachados, hermano. No se le escucha absolutamente nada, tío. Ya. Ay, que lo trajo, tú. Sí que atrás, pensaba que me la ha rotado, tú. Torre grande, uno muerto, lo más seguro en torre grande. No, no, no lo ha dejado en yo, no. Dos mínimo en torre grande. ¿Le han pasado o no, no? En las escaleras, dos. No, no, en las escaleras. Uno por lo menos en la escalera, arriba. Y otro a la derecha, otro a la derecha, al fondo, en la puerta, al fondo. Vale, el otro en la escalera, arriba. Escalera, arriba. ¿Se han dicho que esto es un poco sacado? Yo le pigueaba. Bueno, pues no, mira, lo usamos. Ya está, ya está, ya está. ¿Han muerto este? Otro, escalera, arriba, escalera, arriba. No, era esto, Pablo, está ahí el mismo. No, puta. Esa es ahí, tú, te lo duro, ¿no es, eh? Sí, sí, sí. Es que he visto ahí, ahí el manillo. Sí. Se ha movido rápido. Vale, no pasa nada. En principio, mi compi... ¿En serio? Bueno, menos mal, tú. ¡Purra más! ¡Uh! ¡Mala mía, amigo, mala mía! ¡No pasa nada, Pablo! ¡No pasa nada! Eh, mira, a este le suda la coja. A este me lo voy a ir, ¿qué pasa aquí? Ni corro. Tranquilito y... Me suda la huevo. Yo quedaba a comer más tarde y si no termino antes, pues me voy a partidas. Yo no corro. Vale, en bunker te refieres, ¿no? Vale. En bunker, sí. Sí, como últimamente te inventan todos los nombres de todo. Vale, sí, sí. Se inventan todo. O sea, tranquilo, ¿eh? En vez de joyería, digo relojería. Sí, sí, en vez de sala abierta. Bueno, está bien. Hostia puta. No pasa nada, Pablo. Yo te entiendo. Si estás en una época de exámenes, estás ahora mismo... Escúchame. Un 5 y medio se queda en el examen de... ¡Qué bonita! Va a montar tres empresas de esas. No, eh... Está bien, porque encima me ha dicho que contabiliza más o... Casi lo mismo de las prácticas. Está bastante bien. Me voy a cerrar... Este y abro aquí a la derecha. Eh... No, pero ¿por qué? Abre el suelo. No vayas a... Te pito un escopetazo. Te crujo la cara, eh, tosto. ¿Por qué? ¿Por qué te quedas tú? ¿Me vas a hacer con cemento un escopetazo, eh? Este yo creo que es español, tío. ¿Qué? Este me está mirando. Mucho, además. ¿Me pongo aquí un escudo? ¿Metes tú otro a la derecha? ¿Es que lo que? Sí, yo te pongo una cosa para que hay 50 escudos. Ah, sí, sí, sí. Mira, mira, mira. Hasta este, mira, ahí, ahí. ¿Pongo esto aquí también? Sí, sí, pon todo. Esto va a parecer... Trena de la bruja, tú. Mira, mira, mira. Mira este tengo yo también. Ahí está. Vale, escúchame. Vamos a jugar así. Tú aquí en este escudo y yo atrás. Vale. Y pon un poquito con la pica. Vale, perfecto, tío. De hecho, pues... Vale, me hace. Hostia, 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 hostia. Que se va a morir Jager. Mira, lo va a quedar muy a matar. Casi. Me ha muerto de mi equipo. No, ahora me voy a ir a andar, tío. Voy para ir al primero. ¿Cuánto, dónde? Le pego un sopetacito. Ahí empadan como que no quiere la cosa. ¡Mierda! Aquí me han tirado. Ahí, se me ha atrapado. Ah, te ha atrapado, Pablo. ¿Qué ha pasado? Pablo, hay muchas cosas aquí, eh. ¡Ahí va! Vale, vale. Qué buena. Buenísimo. Velo. El barril a la derecha, yo creo. Ah, no, son dos, son dos. ¡Hostia! ¡Ja puta! No, no, que me pica arriba, tú. ¡Tac, tac, tac! ¡Habry Potter, tú! No sé si está dado de abajo. ¿Uno Freezer? ¡Ay, qué! ¿Le he dado a Pablo? Ya, ya sé que lo has dado, pero lo has dado a mitad de cara. Lo has dado a un... Lo has dado a un... Lo has dado a un tirón, hermano. ¡Oh, tío! Literalmente le has hecho coquillas. ¡Oh, tío! No, no te lo esperabas. Yo sé... ¡Buah! Soy el Jager y reviento el escudo. ¡Ah! El escudo. Puro contenido, hombre. ¡Estafalo! ¡Aburrido! ¡Eres la vergüenza! Los creadores. Bueno. Esa es. Este revienta el que no tiene que revientar. Bueno, este está el mismo que está como yo. Parece que está malo, pero juega así, verdad, siempre. ¡Oh! ¡Pero si lo ha tirado! ¡Bueno! ¡Madre mía! ¡Good job, good job! ¡Ey! ¡Ey! Sé que al final es una puta mierda así. ¡No se ve jugado! Pablo. Se te ha quedado tú. Sí, sí, no. Porque este muchacho, joder, que habrá de empezar hace poquito. Porque como su móvil tal... Eh, tiene pin alto, eh. Escúcheme. Vamos a hacer una cosa. Dime, Pablo. Tú intenta no morir. Pues estás tornando muerto, perro. No, esta baneaza, cherno. ¡Ah! ¿Qué quieres? ¿Me he cojo una Cali? No voy a dar ni una, pero bueno. No, 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 no. Hay que pillarse dos operadores del mismo color. Vale. Hay que pillarse dos operadores del mismo color. Pablo. Yo no discrimino a nadie por el color, eh. Es racista. Escúcheme. Vamos a pillarnos a Lyon y a Finca. Yo me voy a poner a Finca y tú... Bueno, vale. Pero con escopeta, con escopeta. Y nos metemos en trofeos rápidos, tú. Hacemos la mía. Venga, va. Venga, va. Si lo das. Hoy es el día troleado. Claro, con Pablo ya... Claro, no ha hecho nada. ¿Qué maledad? No, no, ya no. Hago así. Digo, hostia. Digo, ha sonado alguien cayéndose detrás mí. Y miro para atrás, el Pablo. Y te lo tiraba. Todo muerto. Todo tirado. Bueno, cinti. Me da mala, hermano. Disparándote a ti. Me da mala. Una mala de esas que pasaba por Madrid me da a mí. La Ivana luego como corría, tú. Del humo. Hostia, ha tardado. No, en el momento que la he tirado de uno antes de trozarlo. Es un cabrón, tú. Lo malo es que luego se ha puesto a pillarme pixel desde el bicho ese. Esto ha subido al... Ya, esto puede ser, vamos. Mira, hay uno de FK. Hay uno de FK. Vale, el que abre la puerta eres tú, ¿vale? Que tú tienes la escopeta de tu mano. Vale, ¿dónde vamos a hacer la mente? ¿Sapro, dónde? El trofeo. Hacemos el baúl. Este de la furgoneta nos tiene que salir de la primera y entramos rápidamente. Primero hay que ver si hay alguien en trofeo porque nos puede joder. Entonces, primero metemos el dron y yo ya te digo, ¿vale? Vale, vale, vale. Ahora mismo no sé qué trofeo, Pablo. Te digo, en serio. ¿Es máster? Vale, espérame. Es máster, sí. Estoy un poco perdido. Vale, vale. No, estoy un poco perdido. Por eso digo. Vale, perfecto. Vente conmigo, vente conmigo. Vamos al baúl, ticho. Pues, obviamente no lo voy a hacer. A ver. Espérate, Pablo. A ver si se capa de subir la furgoneta. Vale, sí. Ahí. Vale, espera, espera. ¡No te metas, no te metas! ¿Aquí no tienes a nadie? ¡Entra, entra! ¡Me te gusta! ¡Me cago en tu padre, tío! ¡Me cago en Dios! ¡No, estamos muertos! ¡Me cago en diez, Pablo! La verdad es que eres impresionante para hacer los planes, ¿eh? ¡Ay, ese puto madre, tío! Joder, muchas gracias, ¿eh? ¡Votad a Pablo por presidente! ¡Qué cabrón! ¡Qué madre, tío! ¡Pero qué es, tío! Y encima, no estaba puesto el boost este de finca, ¿no? De que se rima sola, ¿no? No, tío. Eso lo meten en high caliber. ¡Toma, en la boca! ¡Nah! Y el momento que te sale, hermano, escucha el chico a trabajo y yo ya está. ¡Ata, tía! ¡Ata, tío! ¡Ata, tío! ¿Quién pone en high caliber, tío? De verdad... No sé, tío. Yo no sé quién es el que pone ahí las trampas de cascán, pero yo no sé quién es el que dronea y no ve las trampas, tío. Es que ni he mirado a la puerta, tío. Ya, ya. No, me hubiera pasado igual, eh. No hubiera mirado tampoco. Igual sí, pero no lo sé. No pasa nada, ¿eh, pablete? Si no está así. No hubiera perfecta, tío. No había nada en trofeo, tío. ¿Para qué? Si había una trampa. Además, como imbécil hemos caído los dos ahí. Te tendría que haber dejado el dios, bro. Así que me paso por ser buena persona, tío. Pero que buena persona, hija puta, si no has droneado una mierda. No, pero tendría que... No, no hubo buena persona, sino egoísta, tío. Eso sí, eso sí. No sé. Motemos a Milk. ¡Uy, qué bien, hombre! El anticarrador de contenido. Ahí va. Pero si es que hay de todo, coño. Se te pasa en un juego de terror, esquivando trampas todo el rato. Es sinvergüenza. Es sinvergüenza esta gente. Vergüenza tiene que darme, sí, sí. Pablo, ahora estás tú primero, ¿vale? Vale, escúchame. A ver, ¿qué crees que hagan? Pero ahora vas a ir abajo al túnel, ¿vale? Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces, lo que vas a hacer es ir a la zona de obras, si te vas a poner un lío, yo me voy a poner una finca, ¿vale? Venga, vale, vale, vale. Venga, vale, vale. Tú díjame. Vale, entonces, vamos a ir los dos con escopeta. Ajá. Yo tengo granada frag. Sí. Entonces, vale. Vamos a suponer que lo van a tener. Pero ojalá que no tengan un ya, ¿vale? Ajá. Suelen poner el jugo y dicen, entonces, yo voy a tirar la piña, en el momento que tire la piña, el pavo se se va a mover o lo voy a matar. Entonces, ahí es cuando tenemos que actuar nosotros. Vale. Ahí meto boost, metes lío y nos metemos y destrozamos. Vale. Pablo, no quería pararte, pero si están abajo, no es más fácil entrar por ventanas blancas, bajamos por freezer y ya. Pero es que son distancias largas, tío. ¿Sabes? ¿Cómo sacas al poe ese de freezer si te juega ahí en la taquilla? Ahí no va a jugar nadie. No va a jugar nadie. Escúchame, hazte caso. Vamos a hacer lo que yo te he dicho. Mira, hoy tenemos el escudo aquí, vale, voy a tirar piña al escudo de la izquierda, ¿vale? ¿Quieres ir por principal, mero? Eh, no, no, no. Tú, tú, dronía tranquilamente. ¿Seguro? Sí. Estoy visto el principal muy sola, ¿eh? Ah, por principal. Venga, vamos, principal entonces. ¿Seguro? Sí, principal, a tope. Pablo, a ver, peor que antes no va a salir. ¿O sí? No sé, tío. Yo es... Vale, tenemos cegadoras. Vale. Venga, paulete. Ah, de hecho, han cerrado entero. Pablo, vamos a hacer la mía. ¿Sí? Sí. Vale, pues, me paneo por el toro, el toro de pequeña. Vale, pues, pues. ¿Va rápido? Sí, sí, sí. No viene a pararme tú. Si hay un spamquilero, espero que me falle todas, porque no voy a ni mirarle. ¡Madre mía, Pablo! Casi te enchufo en la boca, tío. Vale. Vale, vale. Ah, que tengo encima la... La gones, ¿eh? Me ha ido pasando igual, y al final he cogido la mierda de esto. Uno aquí. Me cago en 10, uno atrás, tío. Pues nada, triple kill del amigo. ¡Hala, Pablo! ¡Madre mía! ¿Ha oído la kicker, en verdad? Estaba a la derecha, ¿verdad? Sí, sí. Estaba ahí de chile, tío. Vamos a decir cheeater. A ver, yo he escuchado el gol a la derecha, pero he supuesto que era mi compi. ¡Hasta la prank, bro! ¡Hasta la prank, bro! Estamos alargando mucho esto. No me está gustando. No me está gustando, ¿eh? Ni se la mao noob en plan, chico. Qué broma, hijo. Que es una broma, hermano. Digo... Le vienta. Le vienta el... Su dragón contra el escudo que está la traficada, ¿eh? Ah. Y encima va a tu convención. Si lo peor que llevas siete es que bajas el pavo, tú. Ah, bueno, ocho. Porque el smoke no mata. Vale. No hacer caso a Pablo. Va a ser el titulo de esto. Pablo, pues si lo que has hecho tú, el principal, no me entiendes a mí, ¿eh? Mira, si está moviendo de lado a lado el perro y mientras el otro está disparando, no se han disparado. ¿Sabes qué pasa? Que se va a acercar el escudo, se lo va a quitar y... O sea, ¿se va a acercar el electrificado? Se lo hace. Ay, la, la, la. Pero esta suerte, tío. Mira, mira. Es que no mira ni al punto. Tú le suda la pavilla al punto. ¡Madre mía, pero lojo! ¿Otro? ¿Pero qué cojones? ¡Madre mía! Pero este chaval es de ProLiga. No, no, pero te digo, ¿eh? Escucha, que será plata y nivel bajito, ¿eh? Que la suda la polla. Mira, el punto, ¿eh? ¿El punto para qué? What the fuck? Qué suerte, tú. Once, once pepardos, ¿eh? Aquí, tío. Y tú, mira, ahí el último, ¿eh? Un perro. Ah, tú, un rostro de amo. Flipado. ¡Ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.